para darle la bienvenida a Leonel, Leonel Cazó. Hola, hay dos ahí. ¿Cómo están? Hola, hola, ahí los escucho, a ver si me acomodan. Bien, estoy con Leonel y con... Sebastián Cazó, igual que él. Ahí va. Bueno, chicos, bienvenidos a Rock en Ascenso. Espero me estén escuchando bien. Bueno, Impaciente y Caracol, una banda que también Retroproducciones nos acercó. Están en un compilado, ¿verdad? Que como banda, que eligieron una canción, coronó, si voy bien. Bueno, entonces, cuéntenme sobre cómo es esto de ingresar este compilado y después vamos a charlar un poquito de Impaciente y Caracol, a ver de dónde vienen y demás. No, está buenísimo. Sobre todas las cosas que se encuentro, me dan la mano a todas las que estamos en escena, de puesta. Entonces, no, está buenísimo. Uy, escucho la mitad de las cosas, chicos. ¿Se escucha abajo? Sí, entrecortado. Bueno, a ver, repetime. Este compilado es de Archipop Records, ¿verdad? Podemos mejorar un toque la conexión. Ahí volvieron con toda. Bueno, intentemos, intentemos. A ver, entendemos una vez más. ¿Ahí me escuchan bien? No, no, es la recepción maestra. estamos a 500 donde donde están ustedes en buenos aires bien son de ahí son de capital de zona oeste de la matanza bien y hace cuánto que están con impaciente caracol y bueno creo que la mitad complicando y archipop record es un sello independiente como llegan ustedes a archipop de la mano de un amigo y bueno bien o sea es un compilado que reúne distintas bandas de distintos géneros hay rock pop ska y con impaciente caracol con qué nos vamos a encontrar con un poco de 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 una mezcla estoy siempre llegando a un lado más cance que llegue, es la vida más difícil de algo que llegue. Tratar de ir con distintos caminos, lo bueno que tiene la banda es que a la gente se ha contado hace 20 años, y lo que hace es que se pueda escuchar a la gente, porque se escuchan un montón de materiales, y entonces aquí está, estamos viendo, para ellos, y las profesores. Pero son tantos días, los que han visto las personas, están muy bien, están más difíciles de la vida. Estoy que me acerco, me tiro al monitor, chicos, así estoy, porque me pone de los pelos, estoy leyendo los labios, miren. Es un garrón. La verdad que tenemos que... Sí, sí, está vos, como, ¿qué? Para como que aunque me acerque no voy a escuchar, no voy a escuchar. Capaz que si se acerca en el celu, ¿es compu, celu? ¿Qué onda? Ahí lo sacamos un poco, a ver qué parte. Bueno, disculpen a toda la audiencia, yo sé que esto se torna a veces infumable si empieza a ser así, pero bueno. Quiero dos cosas, a ver si lo podemos rescatar. ¿Tienen fechas donde se los puede ver en vivo, ahora, nada, en breve? Fecha aún no tenemos, estamos buscando para noviembre. No se escucha. Bueno, están invitadísimos a nuestras redes. Le damos toda la información de cuando se viene a la próxima fecha. Bien, así que en redes sociales están como Impaciente Caracol. ¿Impaciente Caracol por qué, chicos? Qué nombre contradictorio, ¿no? Un caracol impaciente. Sí, cada uno que lo pregunta, le digo que no sabemos, pero no sé qué tanto. Empezamos a investigar, a investigar cositas, y nos dieron cuenta que tenía un sentido para nosotros. Porque se ponen impacientes por llegar los caracoles, qué sé yo, o la ansiedad de los demás, ¿viste? Sí, sí, no, 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 se está haciendo re complicado. Chicos, mil disculpas, pero esto sale en vivo. Yo quiero dejarles la recomendación a la audiencia. Para que escuchen Impaciente Caracol en sus redes sociales, Coronó es la canción que está compuesto, que integra este compilado, el sello independiente Archipop Records, que nace en el 2015 con la intención de difundir y promocionar artistas emergentes de distintos estilos. Dice un poco, bueno, son varias las bandas, hay 17, yo creo que eso alcancé a escuchar que dijeron los chicos. Y dice, en un presente donde la palabra libertad viene condicionada, el arte sigue siendo la salida y Archipop Records lo confirma con un compilado que ayuda a transitarlo armoniosamente. Esta décima edición mantiene la premisa conceptual de seguir mostrando lo que suena por fuera de la masividad impuesta, además de alcanzar el balance necesario, sorprende la calidad y el sonido de los proyectos emergentes involucrados. Hay muchísimas bandas que están integrando este compilado, así que bueno, nuestra recomendación, se puede escuchar en Bandcamp, acá hay 17 canciones de estilos diversos, indie rock, sky, candombe. Bueno, lamentablemente no se puede ser muy audible así una entrevista, pero les vamos a dejar en las redes sociales la data para que puedan apoyar este tipo de proyectos. Les mando un abrazo y mil disculpas, la verdad que no estamos pudiendo solucionarlo. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por esta predisposición. Gracias Nancy Hauham también por mandarnos este material. Hasta la próxima chicos y vamos a escuchar Coro No.